Y esto de acá, Pedro, ahonda el asunto del desapego de la gente por la política. Es decir, hay, está otra vez peleándose la judicatura con la asamblea, hay, está otra vez el señor presidente Saquicela denunciándolo a Ulloa, Ulloa. Y seamos sinceros, Pedro, a veces la gente, o quienes nos escuchan, o a veces nosotros, ya no queremos ni siquiera que nos expliquen cuál es la cosa ahí. O sea, ya vemos pelea, ¿sabes qué, ñañito? Yo tengo problemas en mi casa. Ya con estos problemas no quiero lidiar. Es así, Pedro. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y ya llegamos a un punto de inflexión, decía yo también en las redes sociales hace unos días, en donde la ciudadanía ya no le interesa que aparezca el presidente de la República dando cifras de cómo, de cuál ha sido su plan, de cuántas personas, digamos, que se iban a salir de la pobreza. No, la gente necesita ver resultados inmediatos. Y eso complejiza mucho más la gobernabilidad, porque la aplicación de la política pública no es inmediata. Eso es un tema muy, muy complejo, finalmente. Pero la gente está tan desesperada, el tejido social está tan quebrado que la gente ya exige resultados. Claro, pero ahí viene el otro punto que totalmente de acuerdo. O sea, el asunto no es como la empresa privada que tú llamas, tráeme esto ahorita. Se demora, pero ya nomás ajusta dos años y eso ahonda mucho más. Por eso siempre decíamos, ojalá que todo le vaya bien al presidente de la República. Cuando tú decías una tercera vía para impulsar la consulta popular, hasta la fecha nosotros, yo no la he visto. Lo que he visto son personajes que se están aupando y están impulsando, indirectamente o directamente con mucha razón, porque incluso han puesto su granito de arena. Hablo específicamente del señor Fernando Villavicencio, que parecería ser, no sé si tienes algún dato de eso, que es el que está impulsando la consulta popular. Claro, pero no es ciudadano. Claro, no así es totalmente. Entonces, a mí lo que me sorprendió finalmente de la estrategia del ejecutivo es creer que una consulta popular se gana cuando se convoca. Una consulta popular se gana un año antes. Es decir, ¿qué quiero decir con eso? Una consulta popular se debata en conceptos. Es decir, tienes que hacer que la sociedad empiece a debatir estos conceptos. ¿Por qué habría que reducir asambleístas? ¿Por qué habría que quitarle la competencia al Consejo de Producción Ciudadana? Es decir, es profundizar el gran debate. Y el gran debate tiene que profundizarse, ¿no es cierto?, dependiendo de quién lo convoca. Y ahí es cuando a mí me llama la atención, y esto ya lo hablamos en la última vez que usted me invitó amablemente, ¿no es cierto?, el rol, por ejemplo, de la ONG de Guillermo Lazo, ¿no es cierto?, de Ecuador Libre, si no estaba escapando el nombre, ¿no? Es decir, ¿dónde está Ecuador Libre? Ecuador Libre debió haber provocado este debate un año antes. Es decir, si esa era la otra derrota. Pero claro, convocar una consulta popular atropelladamente demuestra que Guillermo Lazo y el gobierno y Carlos Belén no tienen una hoja de ruta clara, no tienen una identidad política, no saben para dónde va, y lo que hace finalmente es ser reactivo, ¿no es cierto?, el establecer estas maneras de reaccionar frente a distintos temas. Y además, seamos sinceros, la consulta popular no cambia en absolutamente nada, ¿no es cierto?, la realidad ecuatoriana, la institucionalidad ecuatoriana, y en mi criterio no aportan absolutamente nada. Es decir, no hay un debate técnico real, reducción de asambleístas, eso es una vergüenza finalmente, ¿no? Y volvamos al debate técnico, es decir, Ecuador está en el número 15 de países con más asambleístas, es decir, es el número 15, es uno de los países con menos asambleístas por cada 100.000 habitantes, ¿cierto? Es decir, el Ecuador tiene 7 asambleístas por cada 100.000 habitantes, ¿cierto? Si es que la reducción de asambleístas mejoraría la democracia, ¿usted sabe cuál sería el país que mejor democracia tendría? Una tal Venezuela. ¿Por qué? Porque Venezuela tiene 6 asambleístas por cada 100.000 habitantes. Mira usted, mira tú, datos, chévere. Y el peor de las democracias debería ser Uruguay, que es una de las mejores democracias, porque tiene 37 asambleístas por cada 100.000 habitantes.